Los primeros en reunirse con el ministro de Agricultura fue el gremio de los cacauteros del departamento de Arauca. Este gremio le preocupa el registro del cacao en esta región del país. Nosotros como sector cacautero le presentamos, le hicimos una propuesta que es lo que en este momento nos está preocupando mucho, que es el registro de la producción de nuestro cacao en el departamento. Nosotros estamos muy preocupados porque Arauca históricamente es un departamento productor de cacao. Nosotros tenemos más o menos 18 mil hectáreas de cacao, producimos por encima de 12 mil toneladas de cacao baña y solo estamos registrando 4 mil 600. Esto es de acuerdo a una ley que se sacó, que es la factura única que no la hace, sino la industria, pero acá se nos presenta un fenómeno de la intermediación. Eso ha hecho que nosotros no podamos captar la cuota de fomento de unas 8 mil toneladas de cacao, que significa económicamente para los cacauteros araucanos más de 2 mil millones de pesos. Y eso es lo que estamos haciendo, es mirando cómo podemos que esos recursos del Fondo Nacional del Cacao sean reinvertidos, como lo dice la norma, en el departamento con asistencia técnica y con proyectos de investigación, transferencia y comercialización. Entonces ese es uno de los puntos importantes. También los cacauteros del departamento de Arauca le solicitaron al gobierno nacional la renovación de algunas hectáreas de cacao en Arauca. El otro punto importante es que el gobierno nacional está hablando de la renovación de cacao. Arauca necesita renovar más o menos unas 3 mil 600, 3 mil 800 hectáreas de cacao, pero en Arauca se presenta un fenómeno muy diferente, es que en Arauca la gente quiere sembrar cacao. En Arauca hemos venido haciendo una campaña de sustituir la coca y se sustituyó efectivamente, ustedes saben que es el primer departamento que firmó, se firmó con el gobierno nacional libre de coca, pero la gente ha querido sembrar cacao, entonces en este momento estamos montando un proyecto macro del gremio cacautero, los comités municipales, el comité departamental y las cooperativas para presentárselo al gobierno nacional y algunos organismos internacionales para sembrar 5 mil hectáreas de cacao nuevas en el departamento, en los municipios de Fortul, Saravena, Arauquita, Arauca capital y Tame, lógicamente. Los cacauteros de esta región del país también tienen varios proyectos en la agroindustria. Tenemos varios proyectos, tenemos proyectos de la agroindustria cacautera de nosotros en el departamento y lo mismo los centros de beneficio, que es un proyecto muy importante, que es lo que nos va a permitir unificar la calidad para poder exportar. Ustedes estamos trabajando en torno a eso. Con el apoyo del gobierno departamental y nacional, se buscará que las grandes empresas de chocolate le compren directamente al productor. Sí, nosotros realmente pues eso se lo queremos agradecer al ministro. Lo que nos toca es con el apoyo del doctor Facundo, que es una persona también comprometida con el sector cacautero del departamento y lógicamente ahorita con los alcaldes que hablamos, es cómo podemos hacer un equipo para poder lograr que la nacional y la lucra le compren directamente a nuestras cooperativas, que hagamos una especie de broker en Arauca y podamos realmente, por intermedio de las cooperativas, poder sacar el cacao. Eso nos permitiría que todo el mundo pueda participar, pero ordenaríamos realmente la entrega del cacao a la industria nacional y eso captaríamos esos recursos. Entonces yo creo que el compromiso que hace el ministro es de poder sentarnos con la industria, el señor gobernador también se nos compromete, para poder nosotros dar este paso que lo necesitamos. Es de carácter urgente. Además en esto también nos abre espacios en la Junta Directiva de la Federación Nacional de Cacauteros, porque también se hace por producción. Ahí podríamos llegar dos o tres representantes más del Departamento de la Junta Directiva Nacional y podemos estar realmente muy cerquita, o si no de primeros, podemos estar muy cerquita de los primeros productores nacionales. Los cacauteros del Departamento de Arauca también buscan los recursos a nivel nacional para su planta procesadora.